En Inframundo, ¿es que sé dónde está el cofre olímpico? Y no voy a tocar ni el suelo, creo, para coger las alas ya. ¿Cómo? Que no voy a tocar el suelo para coger las alas. Bueno, sí, tú, que estoy muy lejos. Pero que sé dónde está el cofre potente ese que han metido, ¿no? El cofre potente que han metido, ¿no? El olímpico, el cofre olímpico. No, no sé cuál es, enséñanos, lee. Es que vaya pro-gamer eres Antonio, de verdad. Como que nos hemos salto a esta reunión, como no tenemos el ojo directo con Epic Games. ¿Los escuchas, Inés? Mira, ven conmigo, Antonio. ¡Ay, que viene uno, que viene uno! ¡Ay, muerte mía! Espérate. Ven conmigo, Antonio, que nos lo gusta. Espera, espera, que dame el botiquín ese, tú. Antonio, ahí te dejó tirado. ¿Dónde estás? Aquí. Y si, según caís, venís aquí, dame eso. Si, según caís, venís aquí, tenéis que lo cofre olímpico. ¿Listo? ¿Qué es lo que se lo cofre olímpico? Esto de aquí. ¿Esto es para mí? No era para mí, pero bueno. Sí, bueno. Era para el que le cogiera, Antonio, ¿eh? Claro, era una cuestión de rapidez. No serás, comandante, que tenés que contratar a tu tío. Hemos ido a tomar un café. ¿Qué es? Claro, pues cuando quieras voy a ir a tomar el café contigo. ¿Y le conocen unas telas de mi barrio, que está a la otra puta? ¿Qué son, cariñuelas? No. ¿Dónde, pero? Una camarera. ¿Cómo le he tirado los trastos a la camarera? Sí, a ver, sí. Sí, a ver, sí. Antonio, que estaba yo adelante. Yo ya estaba a desayunar con mi jefe y a mí me conocía muy bien la camarera. Muy bien. Y me estaba sonriendo mucho. Y mi jefe diciendo que qué hacía de gollonada. O sea, ya. Oye, aquí ya no ha estado un perroneo de la camarera con el Antonio que no habrá ni de la camarera. Claro, este le desalta a este y se inspira. Claro, siempre. Pero, claro, es lo que hago yo. Pero lo menos quitarme del... Y aquí hay uno amaro. ¿Hay malo? No, pues. ¿Dónde está? Ahí. Vaya, yo lo pido, lo mato. Pero me está dando corto. No sé cuál es. Buah. Tiene que ser que hay que matar. No sé, no, esto. Ahora que me estoy quedando sin munición. No hay hielo. Vale, ese, ese. Están hechos, están hechos ya. No hay hielo. No hay hielo. No hay hielo. No hay hielo. No, aquí, bueno, dentro de los colores. ¡Cabrón! Ya han llevado dos botinguines usados. ¡Me cago a la marco! ¡Me cago a la marco! Esa noche que llevamos la corona. Llevas tú la corona. La lave, ¿no? Y es porque estamos... ¡Tengo tumitos, comandante! ¡O rioceras! Vale, estoy matando a la Callos. Casi. Ya no hay problema, aparte de saber si no tengo balas. Ah, vale. ¿No tienes miedo que te cagas a no... Este es el malo, malo, ¿eh? ¡Este hijo puta! ¡Voy, calla, voy, calla, voy, calla, voy, calla! ¡No, no, no! ¡Vaya, hostia que me ha metido! ¡No, no, no, a mí no, a mí no! ¡Lo aguanto, lo aguanto! Mira, 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 me muevo izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡Sí, sí, mira! ¡Me estás cansando! ¡Mira, me he hecho! ¡Ay, qué me reventa! ¡Ay, qué me reventa! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Voy lo que nunca! ¡No, no, está muerto, está muerto! ¡Se va la boca! ¡Está muerto! ¡Está muerto ya! ¡Buah, muertísimo, qué máquinas soy! ¡Eh, dame eso! ¡Esto para mí también! ¡Pero bueno! ¡Venga, vamos a ver el garrafón! ¡Mira, venga, garrafón, garrafón, garrafón! ¡Ya, ya, ya! ¡Dice mi hermano que estoy con seis de vida! ¡Yo lo digo! ¡Hola! ¡Ha venido Gonzalo! ¡Para recordaros cómo sonaba marido! ¡No, no, 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 no! ¡Tienes valores! ¡No, no, 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 no! ¡O sea, el hermano de Mario! ¿A quién quieres que me ponga los castos? ¡Que lo flipas! ¡Pero a ver cómo de lo flipas! ¡Porque a lo mejor es el hermano mayor del que está interesado en él! ¡Mírame unas fotos! ¡Límpiarle el barro! ¿Quién, Manolo? ¿O este es el que está interesado? ¡No, yo, yo, yo! ¡Logo te mando una foto! ¡Venga, vení aquí, vení aquí! ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¡Reunión! ¡A mí me interesa más el acuantos de...! ¡Eh, tengo un primo! ¡Hala! ¡Tengo un primo! ¡Está con un primo! ¡Déjame tocarle! ¡Toma, sobarle! ¡Le sobarle! ¡Joder! ¡Más chusma, más chusma! ¡Aquí otra rata! ¡Vamos, vamos! ¡Riotera, que uno está sin falla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Riotera, que uno está sin falla! ¡Eh, Andrés, ¿a qué querías que me pusieran los cascos? ¿Ah? ¿No les escucharé? ¿Ahí cuántos motifines hay? ¡Uno! ¡Eh, me lo he tomado! ¡Fael! ¡Fael! ¡Los en este marca lo que se va a tomar! ¡No! ¡Un rayo de este! ¡Tengo aquí, eh, si querés! ¡Un rayo, déjamele, que la llevo! ¡Ahí lo tienes! ¡En cargos de estado! ¡Sí, por si acaso! ¡No hay que eliminarle, eh! ¡Nosotros, full tácticos! ¡Como el otro día, chicos! ¡Que no mate ni uno yo! ¡No, ahora has matado uno! ¡Nes, cállate y vete de aquí! ¡Antes, el que me ha dicho que se hubiese! ¡Pero deja! ¡A ver, eh, eh, eh! ¡Comandante, deja en paz a la mierda la chica, hombre! ¡Eso! ¡Vale! ¡Puedo ganar a otro! ¡No me oye, no! ¡Sí, si te escucho! ¡Te está escuchando! ¡Me dice, ¿para qué quieres que me pongan los cascos si les escucho? ¡Uy, con este no he hablado yo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está la lluvia en que vamos a hablar, ¿no? ¡Yo sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La activo ahora, eh? ¡No! ¡No, espera! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Aquí! ¡Amero! ¡Omero! ¡Que no la actives! ¡La abro! ¡Que la actives! ¡Me voy a dar una foto de mi Luigi! ¡Buah! ¡Ahora tomo un poco culo! ¡No sé hacia dónde voy ni de dónde vengo! Yo me quedé en algún sitio ¿Ah, sí? Sí Yo voy al molino esto Me da buenas vibraciones Esta es la foto de Luigi ¿Molición? Pero está en venta, eh ¿Seguro? No, porque... A ver, ¿dónde la envía? Puedo pagarte mucho, eh Más friki que tú Ah, pagano No Se cuenta de que Luigi ya había nacido cuando yo nací Ya había nacido el abuelo de Luigi Ya estaba jubilado Luigi cuando nací yo Voy a comprar balas como si no era mañana Tengo gente Cierro la puerta y me agacho Ahora vamos para allá Ah, no Pues ese que te manda la foto ¡Muy bien! Pues ese que te lo diriges ¿Superviviente no? Bueno ¿Dónde está mi teléfono? Me cago en Quiero ver el Luigi ahora ¿Qué opciones? A ver ¿Qué Luigi me ha mandado este? ¿Será de los chinos como su Play 3? Sí, igual Es la Play 3 más 2 Es la 5 ¿Y este lo he dirigido esto? Sí Y tiene No, no, es más grande Y tiene arriba de Luigi Es una webcam Y entonces tú le vas dirigiendo Y ves en realidad aumentada el circuito y la realidad ¿En realidad aumentada? ¿Cuántos años tienes eso? Pues es de ahora Ah, entonces no es de colección Y nada No, no, no Cuando te vas a comprar Eso nuevo te costaba 100 euros Ah, pero si puedo cubrirme aquí O sea, yo pillé el precio del coche Venga, vamos a ir a... Bueno, cuando se abra Es este mismo Cuando le compré ya el precio del chollo De que fuera el Luigi Fue el Mario Que la única diferencia No era el color del coche Y el color de la gorra del... A ver Y el tamaño Uno es alto y otro bajo, cabrón No, no Era exactamente igual Es como decir Entre la diferencia de mi tío Juanjo y yo Que somos de la misma altura Pues a ver, casi Somos... Hombre, que ya seamos que mides uno 90 Y no sé cuánto A poco Yo mides uno 80 Entonces no somos de... Aunque mides uno 80 No somos de la misma altura Bueno, para aproximadamente Ya, ya Casi Voy hacia la isla Que nos pilla de camino Voy Voy para allá Venga O sea, que yo no tengo el lag mucho O la don ¿Dónde está la isla? Un poquito de pluma tengo Joder Que sale en el mapa, Antonio No la ve ya Estoy conquistando, eh O sea, la fuente está seca, eh Y yo ¿Cómo se nota que no hay de ir? ¿Tienes alas, Antonio? No No O sea, es cara Oye, eso sí Sí, tú no te concentres en el gameplay Es más importante que Luigi Ya ha dejado de salir a Luigi Hostia Voy a coger Luigi una sala también bien enviado para ganar la guardián el collar es extraño eso es la cadena de aves claro me voy a cargar el chupi boogie, el salting punk ah pues que bien no, hay otro aquí abajo por aquí hay uno y este es uno que hay que matar pues supongo, voy a ir con mi francotirador ahí a demostraros la cadena ah no se ha acabado ya aquí podéis mejorar armas aquí abajo ah para la medalla y eso se ve igual de malo con lo que pongo ahí hay tiros no no hay tiros en oeste bueno, mira oeste la andela nace aquí eh, ir buscando el salting punk para irnos donde esta el salting punk no se por eso lo que lo busco a ver bueno este, tenemos todas las alas no? no 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 mira mira uy lo que hay ahí bueno bueno yo ni me asumo salting punk marcale a mi me da todo yo estoy tirando balas ahí alguno le he dado si si eso les doy madre mia de las bolpas ANTONIO que ellos a ti si que te van marcale Antonio que no les veo desde aquí ¿Ahí? si ahí están antes es un rayo un rayo el rayo sí que les va a hacer dais a los tres juntos pues no no les da a ver si les veo 15-7 ya verás como se cae ya verás como le dan ¡no! ¡ochenta! ¡verle! ¡verle a Esi! que está tirado está tirado al suelo ¡buah! ¡19! ¡lo he eliminado! ¡jajajaja! sí, le han apuntado a otro la muerte pero ese me lo llevo bien ¡buah! ¡este arma! 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 ¡vámonos! ¡este arma! ¡este arma! ¡reviso armas! no tengo muchas bolas ¿cómo vais de balas de fusil? yo tengo 300 de fusil ¿síquen alguna? sí, por favor 12-6 ¿a dónde vais? ¿marcáis, por favor? ¿al búnker? ¿podemos ir al búnker ese? el búnker está cerrado no, cerrado no va a estar ahí está saliendo ya está bien no, no, no está en cadena no, no ¿ah, no? ahí hay alguien, ¿no? eh, 10-5, ¿eh? estoy con ellos estoy con ellos joder y es que lo había alterado, Antonio lo siento ¡corre! ¡comunición, munición! hay otro, hay otro, hay otro arriba ¿de dónde? abajo, ahora arriba, 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 arriba me está dando va, me he jodido pero no puedo subir ¿cómo ha subido? pues saltando como la rana necesito... Antonio, ven aquí espera, espera, espera dale ahí hay una máquina no sé de qué me lo he dejado de comprar yo toma otra Antonio, ven aquí y otra más 7-3, ¿eh? ¡es el mío, cabrón! ¿ah, sí? 3-3 3-3 es casi un poco de suena ¡eh, eh, eh! ese está lo atacando, ¿eh? ¿y dónde? está ahí atrás, coño ¡son dos, la pareja! ¡buah! ¡qué puntería es con él! ¡no! ¡cómo va! ¡ve a la tormenta! ¡tormenta! que me pilla la tormenta ¡hvi lucho! ¡hvi lucho! ¡hvi lucho! Te voy a hacer si a ti el siguiente 5 me lo hacía Oye, no se me ha dado tiempo La se puede por vueltos, eh, comandante ¡cabrané! ¿no sé si es así? ¡cabrané! ¡no! ¡que pierdo la corona, cabrané! ¡cabrané! ¡reviven a mí, pobre hermano! ¡hviven a mí, pobre hermano! ¡cabrané! a ver si podría salvar ti Lo tienes ahí al lado lo tienes ahí al lado madre mía ¡construye, que estás en construcción! es entrar y salir ya lo veis todo en la corona si la he cogido la la corona seamos las tarjetas y no ahora sí por favor pero que no voy a coger una corona para marcar y donde hay para dentro pero Tiros Aquí Está marcado, Antonio ¿Cuántos son ellos? Izquierda, izquierda Izquierda, Antonio Ya, ya, si le he visto bajar aquí abajo No, que vayas a la izquierda Tres, ¿no? Está ahí abajo Está asistado, métele Está asistado, métele Su cuchillo Su cuchillo, Antonio Buenísima Medallón, medallón Cogerla Bueno, quedan dos Y nosotros somos dos Pero estoy sincimos No hay para revivir Tengo dos medallones Tienen el gameplay Tienen el gameplay Uno debajo Tengo uno Va, levantaron Ah, bueno ¿Qué faltaba? No, no, quedan más Quedan dos Ya, pues que a lo mejor lo reviven Y a mí no me estás reviviendo Coño, coño Para quieto A ver si te puedo revivir o no ¿Te quedaste había aquí, Lucho? Sí Pues no entiendo ya Aquí, ahí detrás No, hombre, no, no Solo queda uno Quedate Tú no te empisao Tú no te empisao Solo uno Que vais a conseguir vosotros Vamos Tira el rayo Tira el rayo Bueno, cuidado Ya, ¿verdad? Bueno Bueno Qué mal estoy Qué mal estoy Qué mal estoy Cuando ese Tira el otro Los rayos Si te lo cargas Si me va a vivir Si me ves la corona Ya sería la pena No me dejas Tira el rayo Tira el rayo Deja de curarte Tira el rayo Antonio ¡No, hombre! ¡Alta patria! ¡No me dejas! Podría tener gusto La magistral Y no A ver Si gana o no Ganamos todos Ya, pero no magistral Antonio Lo que ha faltado Para cagarla Bueno, chale Una tuya es mía Eh Bueno A ver Vamos a poner aquí Esto ahí Voy a volver Volvemos a la sala Dale like Suscríbete Si quieres Ver más Partidas como estas Como estas O peores Incluso No, no Venga, hombre La habéis hecho Me he sacrificado Yo por el equipo Hombre Lo sabías Porque ya serás Lo he dicho Como a ti Claro Bueno Antonio Te lo ha dado La de superviviente Ahora te lo digo No lo he hecho ¿Cuántos muertos he hecho yo? Vaya 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 Sufrimiento Que no conseguía Recargar Hostia Siete muertos He hecho Yo no Siete Y han hecho uno A ver A ver Vaya